Bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto volverlos a saludar y llevar hasta ustedes una historia. Acerca de las brujas existen muchos mitos, algunas personas dicen que cuando las brujas no están volando por las noches descansan en los árboles, se dice que las brujas succionan la sangre de los niños y la extraen directamente del ombligo, también se dice que las brujas no atacan a los hijos de sus compadres ni a los mellizos o gemelos, en todas las comunidades rurales hay historias de brujas que fueron descubiertas en pleno vuelo, pero todo esto no es importante sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la muerte de una bruja, este es un relato basado en un hecho real del señor José Luis Arevalo y la señora Gaby Luna de Aldama Tamaulipas, soy operador de la línea de autobuses y cubro de Tampico a Aldama, eran como las 7.20 de la mañana cuando circulaba por la carretera a Morón y a la altura del ejido San Esteban me percaté de que unos jóvenes de secundaria aventaban piedras y daban palazos a algo, yo pensé que era alguna víbora que se les había salido, pero cuando el camión se fue acercando alcancé a ver unos pies humanos tirados, por lo que detuve la marcha del camión y me bajé corriendo y les dije que traen chamacos, que es lo que están haciendo, comenzaron a decir, este pájaro feo se cayó del árbol y nos espantó, les dije no ven que es una viejita, cuando los jóvenes vieron a la viejita con plumas aún todavía corrieron espantados, ella se encontraba toda con chipotes en la cabeza y sangrando totalmente desnuda, así que me quité el saco y se lo puse, la subí a mi camión y llegué hasta la central de Aldama, la bajé porque los taxistas se acercaron a ver qué es lo que pasaba y dijeron es doña Paula, por lo que ellos decidieron llevarla a su casa, hasta aquí relata el señor José Luis Arevalo, pero la historia sigue, es una historia de doña Paula y Gaby Luna, doña Paula me conoció a la edad de cinco años, había llegado a la casa a barrer a mi abuelo, pero también se encontraba mi madre, ahí fue ella quien descubrió en mí la cualidad de clarividente, nos encontrábamos jugando con mis primos y unos amiguitos, cuando ella llegó y empezó a tocar las cabezas de todos, cuando venía a tocarme a mí se detuvo, como si algo la estuviera deteniendo y solamente dijo quién es esta niña, mi madre dijo es mi hija la more, debes de ayudarla mucho pues tiene una esencia muy fuerte y será una brujita, muy fuerte incluso más que yo, pocos son tus días cuando esta niña venga y te diga que te vas de este mundo, por lo que mi madre pensó que doña Paula solo estaba bromeando, al día siguiente jugábamos igual afuera de la casa, cuando llegó el hermano del abuelo, mi tío abuelo, venía montado en un caballo blanco, así que mi madre dijo saluden a su tío, él traía puesto un sombrero muy bonito, nuevo, corrimos a saludarlo y sacó un puño de monedas y me las dio, pero cuando nuestras manos se tocaron le dije en mi inocencia, tú te vas a morir mañana y tu sombrero se lo llevará el viento muy lejos, así que mi madre me regañó y me metió a la casa como castigo por faltarle al respeto a mi tío, al siguiente día al mediodía fueron a buscar a mi abuelo para avisarle que mi tío abuelo había fallecido y que su caballo lo había tumbado y su sombrero fue encontrado lejos de donde él había caído, a partir de ahí mi abuelo y mi madre como que recordaban lo que unos días antes doña paula había dicho, al transcurso de muchos años me encontraba en mi consultorio trabajando, cuando llegó doña rosa y me dijo ven solo faltas tú, ya pasamos todas y doña paula no descansa, ayúdala bien morir, que es bien morir, bien morir es una tradición de muchos siglos atrás, cuando una bruja negra está agonizando para que descanse deberá asistirle a una bruja blanca más fuerte que ella y doña paula era una bruja negra, la más fuerte de la zona, así que yo solamente le dije ahorita voy para allá, me dirigí a la casa de doña paula, una casa humilde de techo de cartón y ahí estaba postrada en una cama vieja con mal olor, alrededor de ella mujeres de negro que solo dejaban ver sus ojos con reboso y dos caballeros igualmente tapados, pero dejaban ver en sus manos la edad, unos ancianos otros más jóvenes y yo era la única toda de blanco, ellos se destaparon a mi llegada, me quedé sorprendida de algunas pues eran señoras y caballeros conocidos que profesaban varias religiones de la zona, la cual doña rosa me dijo pasa por favor, pasé al cuarto donde estaba doña paula en cama, la cual estaba en una posición como murciélago, tenía sus piernas recogidas y sus rodillas pegadas a los hombros, yo me acerqué y le dije a doña paula, pues qué te pasó, al momento de que agarraba la mano y me dice, eres tú more, aún recuerdo tu esencia, desde hace muchos años que te conocí en casa de tu abuelo, cuando eras apenas una niña, yo solamente le vuelvo a decir, qué te pasó doña paula, pues la veía toda chipoteada de la cabeza y de la frente, amoratada de la cara, sus ojos muy rojos, me comentó que unos chamacos la apedrearon y me dieron de palos, pues me fui a bañar a la presa y de regreso me puse a descansar arriba de un árbol y me caí, solamente le dije, ay doña paula, ella me dijo, eres muy bonita, desde la entrada sabía que eres tú, percibí tu aroma y respiró muy profundo y dejó de existir, a los pocos días me encuentro a don jose luis en la central de aldama y me comenta, si supo señora gaby que murió doña paula, así que yo le contesté que sí y él me contó su parte de la historia, yo me traje a doña paula de san esteban, unos chamacos la estaban apedreando y me dio todos los detalles de lo que había sucedido, así que eso me confirmó lo que doña paula me había dicho, le agradecemos a gaby luna que quiso compartir una de muchas historias a lo largo de su vida esotérica, pero no es la única historia que tenemos acerca de una bruja, la siguiente historia lleva la maldición de una bruja, me llamo sergio, tengo 49 años y vivo en uno de los tantos edificios de la zona centro de tampico, soy dueño de un viejo edificio el cual está condicionado para rentar a las familias con lo cual me ayudo con mis gastos personales, en uno de esos departamentos tenía una inquilina, una mujer de edad avanzada la cual se rumoraba que practicaba la magia negra, ella no se metía con nadie, solo veía que venían personas a visitarla y se marchaban, esas visitas que recibía era para trabajos esotéricos, todo marchaba de maravilla, hasta que mi inquilina la bruja comenzó a fallarme con la renta, le dije que tratara de ponerse al corriente, ya que yo vivía de las rentas y así pasaron los meses, pero nunca pudo pagarme, se le juntaron siete meses de renta, así que le pedí que desocupara de inmediato y le di 10 días de plazo, y así fue, se llegó el día en que comenzó a desocupar aquel departamento, ya cuando se iba a marchar, se puso en el patio del edificio y gritó, me voy contra mi voluntad, se arrepentirán de haberme corrido, sobre los moradores de este edificio caerá una maldición, diciendo esto se marchó, todos los inquilinos habían escuchado, incluyendo yo, a partir de ese día, inquilinos han comenzado a tener problemas de salud, hace seis días, uno que gozaba de buena salud sufrió un infarto y tuvo una muerte instantánea, otra vecina comenzó a sentirse muy mal, al asistir a la clínica de ahí murió, ahora otro inquilino salió a trabajar por la mañana, al regresar de su trabajo pasó por un lote baldío y se suicidó colgándose de un árbol, los pocos inquilinos que me quedan ya tienen mucho miedo, ya que es mucha coincidencia que todas esas desgracias estén sucediendo, después de haber recibido aquella maldición de aquella bruja, no sé si es maldición o no sé qué es lo que pasó, pero eso cayó sobre mis inquilinos o mis departamentos, ya los pocos que viven en el edificio están considerando marcharse a vivir a otro lado de puro miedo, solo de saber que la muerte está rondando las paredes de este viejo edificio, apóyenme con sus opiniones, estas historias las quise compartir con ustedes y fueron escritas por eclipse rey de los mares y gregory quintero a quien les mando un saludo, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal. Gracias por ver el video.